¡Largaron el premio Sweet Days sobre 1.600 metros! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista número 6, LepreCup. Saca cuerpo de ventaja sobre el 1A, Splitwise. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 5, Fango Negro. A medio cuerpo lo viene haciendo por dentro el 2, Mr. Grey. Quinta ubicación viene corriendo por dentro el 1, Remótico. Van a abandonar ya lo puesto. Pasan la señal de los 1.200 metros como puntero el número 6, LepreCup. Enseña el camino dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1A, Splitwise. Al pescueso se viene arrimando rápidamente el número 5, Fango Negro. Cuarta ubicación a dos largos lo viene haciendo por dentro el 2, Mr. Grey. Quinta colocación por dentro para Remótico el 1. Abierto se viene arrimando por el centro de la pista el 4, Perforador. A varios cuerpos viene corriendo el 7, solo Candombe. Por dentro lo viene haciendo el 3, Chiscazó. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro de hecho final. Lo hacen estos instantes como puntero el 6, LepreCup. Estira dos cuerpos de ventaja sobre Fango Negro que va decididamente en busca del puntero. Por dentro viene corriendo el 1A, Splitwise. Más abierto viene atropellando Remótico. Desde el fondo el lara de carga lo viene haciendo el 4, Perforador. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco y domina la junta del Castañón el 1 y el 1A. Dejando segunda ubicación al 5, Fango Negro. Último 150 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera Remótico. Estira ventaja sobre el 1, Splitwise. Pocos metros para el disco. Se impone el 1, Remótico. Cuerpo de ventaja sobre su compañero el 1, Splitwise. ¡Hey, cruzaron el disco!